La muestra de cine europeo Ciudad de Segovia volverá a rendir un homenaje merecido al séptimo arte en nuestra ciudad del 15 al 21 de noviembre. Un año más se elegía como escenario para la presentación la Embajada del País Invitado, en esta ocasión Bulgaria, y ejercía como anfitrión el embajador Iván Condot. No obstante, en Segovia durante estos días se podrán ver hasta 13 títulos y 8 cortos de animación del país, de la Europa del Este. Bulgaria tiene una cantidad de buenísimas películas, que esas van en la sección oficial y algunas con producciones que el protagonismo es búlgaro y otras con coproducciones con otros países. Y este año en la sección oficial tenemos cuatro películas extraordinarias. Tenemos Godless, que ha sido uno de los grandes éxitos europeos de este año, tenemos Un minuto de gloria. También ya conocíamos de forma previa el cartel de la edición, obra de Chema Madot, y en esta presentación se avanzaba que Fernando Colomo, el director madrileño, recibirá en las de Segovia el viernes 17. Colomo cuenta con una trayectoria destacada en el mundo del cine. Cuatro décadas le avalan con obras como Los años bárbaros, Cuarteto de la Habana o Al sur de Granada. El año pasado recibía la nominación como actor revelación por Raíz La Bonita. Es una de las referencias de la llamada nueva comedia española, es un maestro de la ironía y nos ha demostrado a todos que el género cómico, que la comedia, es un buen instrumento para profundizar en el conocimiento del mundo que nos rodea. Esto es indudable. Vamos a ver películas de él de los años 80 y hasta Isla Bonita, la más reciente. Vamos a ver varias películas, una selección de sus obras. Morgade tirará de ingenio y de maestría para dirigir esa gala en la que se darán cita a grandes actores y actrices del panorama nacional. Dos días antes, el día 15, se celebrará el acto inaugural en la Alhóndiga con música tradicional del país invitado. Y por la noche, en doble pase, Muzes abrirá con la película ganadora del gran premio del curador en Berlín, Felicité, y Alan Gomis. Será una de las 37 películas que integren la sección oficial. Además, casi una decena van a participar en los premios Lux. Hay buenísimas películas. Quizás no hay títulos que destaquen sobre los demás, pero sí que hay un nivel medio altísimo, pero altísimo. Es decir, hay excelentes películas. Entonces vamos a tener un poco ese equilibrio que perseguimos siempre entre aquellas películas conocidas porque han ganado festivales internacionales. También destaca La Palma de Oro en Cannes Square, el director sueco Rubén Oslo, 120 pulsaciones por minuto de Robin Campillo, la islandesa El otro lado de la esperanza, y aquí, Gaurismaki, por la española verano 1993 de Carla Simón. En los siete días que durará el festival habrá 112 películas de 37 países y casi 200 proyecciones. No faltarán tampoco las secciones habituales, como lo nunca visto, con nueve films no estrenados comercialmente en España o con estrenos efímeros. Una de las nuestras, con tres de las películas españolas más interesantes de los últimos meses, rodada en Segovia, con obras que han hecho de Segovia una ciudad de cine para el cine y una de las secciones más queridas, pero también... Yo voy a destacar aquella que se preocupa por acercar el buen cine europeo, esa mirada reposada, sobre todo a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Hay una sección, la mirada necesaria, que lo que hace es acercar a adolescentes, sobre todo contando con especialistas en cine, profesores de comunicación audiovisual. Mucer recordará a uno de los grandes genios de los efectos visuales del cine español, Emilio Ruiz del Río, con conferencias y presentaciones de libros y un ciclo de cuatro películas. Habrá talleres dentro de la versión didáctica y hasta tres exposiciones. También se podrá comer de cine por menos de 20 euros en más de una veintena de restaurantes de la ciudad, que incluirán en sus menús platos búlgaros. Las entradas ya están a la venta para disfrutar de estos largometrajes que se verán en diferentes espacios de la ciudad. El séptimo arte llega a Segovia para quedarse al menos del 15 al 21 de noviembre.